Lo que plantea este plebiscito, esta papeleta, no es revisar eso en términos de voltear la ley en general, porque esa ley no es refrendable, sino colocar en la Constitución tres o cuatro puntos. Jubilación mínima, edad mínima, evitar las cuentas de ahorro individual. Y bueno, nosotros creemos que esas cosas no van en la Constitución, para empezar. La Constitución hay que verla con el respeto institucional de lo que significa la Constitución, que es el acuerdo máximo que tenemos todos los compatriotas para ordenar nuestra convivencia. Ahí están los valores, los principios y las orientaciones generales de esa convivencia. No podemos poner en la Constitución los parámetros de cada una de las políticas. No van, para eso están las leyes. Además, si quisiéramos cambiar un parámetro, tendríamos que hacer reformas constitucionales todo el tiempo. Entonces, no estamos de acuerdo que esas cosas vayan en la Constitución. Tampoco estamos de acuerdo que se eliminen las cuentas individuales, que son las que administran las AFAP. Sin importar quién las termina administrando, el tema no es AFAP sí, AFAP no. El tema es si van a seguir existiendo esas cuentas, en donde un millón y medio de trabajadores con nombre y apellido tienen allí instalada su ahorro que va a nutrir su jubilación en el futuro. Se pueden revisar parámetros, se puede revisar cómo se hace la administración, todo eso sí. Pero no nos parece justo ni correcto que lo que propone la papeleta es agarrar todas esas cuentas, borrarle el nombre y apellido de la gente, volcar eso a un fondo común, a un fideicomiso, y utilizarlo para el pago de jubilaciones. Ya sabemos cómo va a terminar eso, porque el sistema es súper deficitario. Por lo tanto, ese dinero va a ir para ir pagando jubilaciones, pero ya despegado del nombre y apellido de cada trabajador. Nosotros no somos partidarios. El Frente ya hace varias elecciones que ha erradicado de sus bases programáticas la eliminación del ahorro individual. O sea, no es postura del Frente Amplio en sus bases programáticas. Pero bueno, nosotros somos partidarios del diálogo y de una reforma por la vía del diálogo y la ley, y no por la vía del plebiscito constitucional. Pero claramente en el Frente Amplio hay posturas diversas, y eso es bien legítimo, y creo que hizo bien el Frente Amplio en dar la libertad de acción, marcar que el camino del frente es el del diálogo y la ley, pero si había sectores o bases que entienden que el camino del plebiscito también es válido, dar la libertad de acción para que trabajen con el plebiscito.